Hola, bienvenidos a Lab Vancouver. Mi nombre es Juan Pablo y hoy voy a estar presentándoles la escuela. Vengan conmigo. El primer día de clases cada estudiante recibe su propia taza con su nombre. Esto es para que puedan servirse tanto café como té. Obviamente esto es un servicio gratuito que ofrece la escuela. Esta es nuestra sala de estudiantes. Aquí todos pueden jugar al ping-pong, hacer sus tareas o conversar con otros estudiantes. También en las horas de descanso tenemos algunos juegos interactivos que los hacemos para que todos participen y se sientan parte de esta gran familia que alberga más de 33 nacionalidades por año. Esta escuela ofrece un premio que se llama el mejor estudiante del mes. Los profesores eligen un estudiante que se ha destacado no solo dentro de la clase sino también fuera de ella para estimularlos a los estudiantes a hacer lo mejor que puedan ser. El ganador se lleva cuatro semanas gratis. Todos nuestros estudiantes pueden elegir hacer actividades todos los viernes de manera gratuita. Esto se utiliza justamente para que los estudiantes además de aprender inglés conozcan la ciudad y pueden hacer amigos. Algunas de las actividades son ir a la montaña de Whistler, hacer kayaking en un lago, ir a un museo o tomar una clase de cocina canadiense. Mientras caminamos por la escuela también se puede ver el muro de las memorias. Ahí se pueden encontrar fotos de nuestros alumnos y nuestros profesores a lo largo del tiempo. Las primeras fotos se remontan desde el año 1992 cuando la escuela fue fundada y todos los recuerdos, las historias y las memorias quedan literalmente grabadas en la escuela. Nuestra escuela ofrece también diferentes programas. Ofrece programas de conversación si lo que quiere es focar en su habla, escucha y pronunciación. Ofrece clases académicas si lo que quiere lograr es una mejor escritura, lectura y gramática. Y nuestros profesores que son profesionales en el área están aquí para darle las herramientas para que ustedes puedan llegar a los objetivos que se proponen. Muchas gracias por participar de la presentación de Lab Vancouver. Si tenés alguna duda no dudes en contactarnos. No tengo dudas de que va a ser una experiencia inolvidable y que nosotros desde aquí vamos a ayudar a que encuentres tu nueva voz. Hasta luego. Gracias. Gracias.